de la región de donde vengo yo. El fortalecimiento financiero dado por el Ministerio de las TIC, a la radio y la televisión pública no tiene antecedentes. De cara a las nuevas tecnologías, más de 42 mil millones de pesos se destinaron para el funcionamiento de los canales regionales, cifra considerada la más alta en la última década. Esto es casi el 300% de lo invertido entre el periodo 2016 y 2018. Y es una muestra de por qué nosotros del Ministerio de las TIC vemos a los medios públicos como un vehículo muy importante para masificar también todos los resultados de la economía naranja a toda la población. Hay sin duda una mayor oferta y una oferta de mayor calidad para la televisión pública. Abre puertas para poder concursar con contenidos multipantalla. No solamente tenemos buena programación, buenos contenidos, sino que los tenemos de excelente calidad. Con esta inyección se esperan producciones y contenidos de alta calidad como los que merecieron aplausos en los premios TAL en Uruguay, en donde nuestro país fue arrasador. Es la muestra del esfuerzo y dedicación por mejorar nuestros contenidos audiovisuales. En Telepacífico estamos orgullosos del momento que vive la televisión pública colombiana en el contexto latinoamericano. Este es el resultado de crear contenidos entretenidos y de calidad, así como de la decidida apuesta de las entidades del sector para el fortalecimiento de la televisión pública. Esperemos el año entrante obtener muchas más de estas 24 nominaciones. Una gran noticia para todos los colombianos. Otro ejemplo del interés del ministerio por fortalecer los contenidos de la televisión pública es el canal de Teleíslas de San Andrés, que por estos días fue sede de la Asamblea Caribbean Broadcasting Union, que reúne a 24 países insulares como Barbado, Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otros, que lo que buscan es intercambios de proyectos para la modernización de la televisión estatal. Este es lo que nos trae acá y es cómo nuestros contenidos, cómo usar nuestros sistemas de todo el Caribe para unidos generar mayores oportunidades para todos nuestros ciudadanos y para generar un mejor ambiente y oportunidades para compartir nuestra cultura. En cuanto a la radio pública, la inyección financiera también ha sido de gran ayuda para la operatividad y la generación de contenidos. Seguimos apoyando la radio, el ministerio ha destinado más de 35 mil millones, tanto para garantizar que a través de esas redes nos llega el contenido, como también para garantizar una emisión de contenidos. En estos grandes logros del primer año de gobierno, las emisoras comunitarias también juegan un papel relevante. Después de 10 años sin asignaciones, a finales del año se abre la puerta para una nueva oferta de medios locales.